Tu cita con la música más interesante de la aldea global está en Túnel 57. Rock, hip hop, soul, funky, ambit y alguna que otra historia en Túnel 57. Por www.tunnel57.com.ar Con Carlos Prins. Y develamos el misterio en esta velada tan especial. Nos visita Lucas Espina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Hernán? Bien, bien, buenas noches. Un placer tenerte aquí. Bueno, sí, para mí también. ¿Un reencuentro radial? Sí, 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 sí. Estas vueltas de la música, ¿no? Que uno nunca sabe y de pronto, bueno, se encuentra. ¿Cómo te encuentras febrero de 2018? Y bueno, con calor, como a todos, pero bien, bien contento, armando cosas, proyectando ahí un poco el año, digamos, como continuando, digamos, un ciclo que viene arrancando el año pasado y bueno, se va como tomando forma todo. Estuviste presentando en dos oportunidades y en dos lugares muy diferentes entre sí el disco. Sí, sí, sí. Se dio, por un lado, presentarlo en el Museo Sarmiento, que es un museo que está en la isla del Delta, sobre el río. Y se presentó un libro también de ahí de la isla y bueno, yo presenté el disco, que tiene, digamos, mucha composición y está muy vivido en el Delta, donde estoy yo. Y bueno, después los presentamos en la tangente, acá en un lugar de Palermo muy lindo, que era un poco la idea, así, de la presentación fuerte del año y ahí, bueno, convoqué todos los músicos invitados, este, y bueno, lo convoqué a Kevin también, que era una figurita difícil a veces, entonces, quedó registrado además un poco la situación, el momento, un poco, bueno, romamos una fiesta de amigos para mí también. ¿Y ahora preparando el próximo? Sí, sí, bueno, un poco preparando lo que es el segundo disco, ahí amasando un poco, había muchas ideas, temas que quedaron afuera, entonces fui juntando algunas cosas y bueno, con un músico que es Juan Álvarez, con el que también comparto en el proyecto con Kevin, venimos componiendo y este disco está realmente muy mano a mano con él, así que... Un interesante proceso, el de creación, el de grabar, el de pregrabar, digamos, la tecnología hoy te da también ese abanico en el que podés grabar pianos, bajos, baterías, todo, tener la idea de la canción y bueno, después irla mejorando, irla grabando con músicos que realmente uno visualiza ya, ¿no? En el tema, como dice, acá quiero una viola funky, le voy a pedir a tal, este, digamos, como, no sé, el proceso creativo a veces tiene muchas vueltas, ¿no? Pero, pero bueno, es bueno cuando surge, cuando aparece, cuando se crea, cuando sale la canción, digamos, pasan muchas cosas y hay que estar como en eso, ¿no? Como, bueno, ensayando lo que se va a tocar, los temas nuevos, arreglando cosas, o sea, siempre es como, ¿no? Un constante crecimiento y movimiento de la música. ¿De qué no se hablan las canciones de Lucas Espina? Y hablan, hablan, bueno, un gran reflejo de cómo yo veo las cosas, ¿no? Qué vanidoso, ¿no? Pero de alguna manera, yo me he sentado a escribir hace mucho tiempo, este, detrás de ser impulsado por los escritores que yo admiraba, ¿no? Y me ponía en ese lugar a veces y empecé a tomar un poco ese lugar, escribir, escribir, escribir. Se volvió una belborragia en cuadernos interminable y la fui reflejando en la música. Entonces, a veces hablo un poco de mis vivencias desde el Delta, de Buenos Aires, donde estoy viviendo, cómo veo las cosas a veces en ese ir y venir, de venir a Buenos Aires, chocar con mucho de lo que pasa acá, abstraerme un poco, irme a la isla a escribir, a componer, a tocar. Y habla mucho de la realidad, de las cosas que veo, a veces un tema habla un poco de los femicidios, un día que hubo una bola de cuestiones muy fuertes y, bueno, tenía cosas escritas ahí, surgió por ese lado. También hay canción de amor, hay canciones que reflejan a veces cómo uno ve las cosas desde el plano social, desde, digamos, cómo uno se encuentra en la existencia misma. A veces también hay un planteo ahí existencial. Y, digamos, el hilo conductor es un poco el que estamos vivos y estamos manifestando y siempre desarrollando cosas nuevas, experimentando. Entonces, un poco habla de eso. Es un buen momento para compartir una canción desde el disco. Sí, cómo no. Este, lo que quieras, maestro. Siento, como algo que está por mis venas, siento, como que me pierdo en esta era, siento, en lo profundo está llegando a mi cabeza, reviento, siento. A veces quisiera, madre, yo tener tu fuerza y solo por un día dejes que mi brazo tuerza. En lo profundo de tu alma sé que has vivido injusticias, que hoy no cierran ni se curan con caricias. Esta triste realidad siempre mal llevada, que hoy condena a la mujer por su teta a ser mamada. Pregunto día a día dónde está la humanidad, lo que crece con más fuerza en tal desigualdad. Y los casos de estas niñas, que hoy no llegan a madres, por un femicidio ruego que sus almas calmen, por los equivocados enfermos en sus manos, espero que el destino les cobre por insanos. Cuidar a las mujeres, ese fuego que arde con mucho más amor, no podés ser tan cobarde. Y a todas las mujeres yo quiero dedicarles, que toda la justicia recaiga en los culpables. Es que siento, como algo que entra por mis venas siento, como que me pierdo en esta era siento, que algo profundo está llegando a mi cabeza, reviento, siento. El camino como fuego, voy perdido y lo siento, que esto es vacío de conocimiento, que en este mundo la ignorancia es un proyecto y tu cabeza un nuevo experimento. Siento, ya no sé si creo en algo, me estoy engañando, al final de cuentas me sigo ilusionando, no sé si aturdido, capaz muy confundido, lo que veo, lo que escucho, no puedo callar mi amigo. Ya no sé bien lo que está pasando, sigo solo pero navegando, no sé bien lo que esperaba, si sigue así la cosa. Escucho tu palabra, solo esto me inspira, flotando en el aire es tanta mentira, no deja de sorprenderme, cuenta es tu suerte, capaz un día caigas, nadie va a sostenerte. Pensaste alguna vez lo que dejaste por vanidad, y si esta vida es tu única oportunidad, es que siento, como algo que entra por mis venas siento, como que me pierdo en esta era siento, que algo profundo está llegando a mi cabeza, reviento, siento. Pero siento, que estoy vacío de conocimiento, que hoy teniendo la ignorancia es el proyecto y tu cabeza, siento. Contento Arte Comunicación, con Hernán Contento. Seguimos transitando esta charla junto a Lucas Espina, y ahora nos metemos de lleno en los géneros y en los ritmos musicales que integran tu música. Sí, bueno, hay una gran influencia latina, afrocubana, un poco, por ejemplo, el primer tema que hicimos, que estaba, perdón, hoy, que bueno, que lo invité a Kevin, que bueno, para mí era un lujo tenerlo, y con él ya vengo tocando hace muchos años. Está basado en una composición, digamos, del latin jazz, armado todo desde las bases, de tumbadora, timbal, bongo, bueno, el tumbado en el bajo, los arreglos de vientos, todo eso, que para mí es una influencia muy fuerte, digamos, como percusionista, siempre salí desde Cuba y sigo estudiando mucho la música afrocubana. Después fui fusionando cosas, o sea, algunos temas de reggae, hay algunas cosas de hip hop, digamos, basados un poco en el hip hop tradicional, que a mí me gusta mucho eso, digamos, la poesía y la cosa medio cruda, este, y nada, un poco la música, como percusionista, me llevo a indagar mucho, y entonces también utilizar la tecnología, las bases electrónicas y los loops, y realmente poder aprovechar los samplers, son cosas que yo fui fusionando un poco entre la percusión, digamos, electrónico, lo acústico, y, bueno, obviamente la batería y todos los instrumentos armónicos y melódicos se fueron dando en función de la letra un poco, mi idea era como darle un marco a veces a la canción, y como que, bueno, una canción a veces que tiene del delta y algo de amor, entonces, bueno, fue por el lado del reggae, pero esta canción siento que un poco es una especie de denuncia hacia atrocidades humanas que están aconteciendo en este momento, tenía algo oscuro, entonces, ahí, por ejemplo, utilicé justo una composición de un amigo que era muy oscura, y eso me llevó, terminé esa canción, este, digamos, cada tema tiene un poco una búsqueda distinta, no hay un concepto general, ¿no?, pero también se va dando con lo que uno escucha, ¿no?, o sea, además de lo que uno estudia, toca o busca, a veces hay ideales ahí lejanos que uno va escuchando y dice, oh, esto es interesante, a mí me gusta mucho descubrir lo auténtico en la música, a veces no tanto lo tradicional, sino, o sea, lo fundamentalista, como no, el tango tiene que ser así, del cuarteto de guitarras, y a veces te cae un tipo y te hace un tango y vas a saber con qué lo está tocando, y bueno, a mí a veces eso me apasiona mucho más, ¿no?, encontrar lo auténtico en artistas que te muestran algo, y mi búsqueda un poco es esa, no sé que si lo lograré, hasta dónde estoy llegando con eso, pero bueno, expreso un poco esa búsqueda, no reflejarme en nada en particular, ni copiar, sino que, bueno, sacar lo que haya. ¿A quiénes considerás tus maestros en el terreno de la percusión? Y, bueno, yo tengo un gran maestro que tuve la suerte de estudiar un poco con él, era un cubano que se llamaba Miguel Angadías y falleció ahora unos 10 años, y justamente tiene dos hijas gemelas que acaban de venir a la Argentina este fin de semana, se llaman Ibellis, y él fue uno de los grandes de la percusión, para mí uno de los grandes maestros del latin jazz, lo conocí en unos festivales en un momento de viaje y, bueno, contacté con él, y, bueno, toda la escuela de músicos de Puerto Rico y de Cuba, todos me encantan, Giovanni Hidalgo es uno de los grandes percusionistas de la historia, que pasó mucha cosa de batería a la percusión, de Cuba y gigantes, como Changuito, Patato Valdés, todos fueron, de alguna manera, una herramienta, mismo en Brasil, cantidad de músicos, Marco Susano con El Pandeiro, me gusta mucho también Zakir Hussein, que es un tablista que toca música de India, la verdad que Ser Interminable, creo que Maestros son casi todos, Ray Barreto, hubo, la verdad que hubo épocas también, estuvo Mongo Santa María desde los 60, todo fue cambiando, y tenemos, no sé, tengo un gran maestro que fue Ramiro Musoto, es un argentino que vivió en Bahía, hizo una gran carrera con la música brasilera, con él también estudié algo en un momento, y es uno de los grandes maestros hoy día también, no, sí, sería Interminable, mismo en Buenos Aires tuve grandes maestros, los que sigo, sigo admirando, este, pero, pero sí, si indago creo que no tengo uno, son infinitos. Es un lindo momento para escuchar otra. Cómo no. Buenas noches, sí, para el túnel 57. Todo el puto día, jugando con el tiempo, viviendo en Babilonia, solo esperando el momento, de irme a la isla y no pisar el pavimento, las cosas que te digo, las cosas que te cuento, son para que las guardes, no me hagas espamento. Si yo despego un rato de esta realidad, solo por sentirme vivo, respirar con claridad, despego un rato de esta realidad, solo por sentirme vivo, respirar con claridad, es que hoy puedo pasar, todo el día escribiendo, a ver si se me pasa, este absurdo momento, que pienso tantas cosas, nada me conmueve, como sigo adelante, tu culo ni se mueve, fumo, pienso, razono, camino dando vuelta, no me cura ni el ozono, y este puto silencio, lleno de recuerdos, solo palabras muertas, tu triste lamento, sentado en el muelle, esperando inspiración, mirando a lo lejos, que si bien otra canción, las cosas que tenía, se las llevó tu amor, espero aquí sentado, no quiero ni un favor, que vacío que vuelo, por donde está el camino, que ya ni me lo encuentro, por más que lo ilumino, que vacío que vuelo, por donde está el camino, que ya ni me lo encuentro, por más que lo ilumino, será momento ahora, de comenzar de nuevo, o en ti inspiración, regálame un momento, si no tengo tu suerte, o no llevo tu talento, lo que hace tan supremo, solo agradecele al tiempo, por lo que veo, todo acaba en un momento, capaz alguna noche, vuelva a sentir lo que era, si tengo aquella suerte, que me trajo la marea, capaz alguna noche, vuelva a sentir lo que era, si tengo aquella suerte, que me trajo la marea, capaz alguna noche, vuelva a sentir lo que era, si tengo aquella suerte, que me trajo la marea, perdido otra vez, vuelvo a contemplar, me encuentro con mis seres, que no sé dónde buscar, de nuevo en solitario, escribiendo versos, maquino como loco, Haciendo tantos esfuerzos, mi soledad, hoy volvemos a encontrarnos Buen día, cómo va, dónde vamos a refugiarnos, no importa el lugar Menos la razón, si en este nuevo día alguien llevó mi corazón Y cómo sigo, si estoy tan vago, no tengo forma, respuesta a nadie Hoy está a mi lado y yo quería verte bien, soñaba con tu alma Camino por la calle solo, buscando la calma Y por el río, mientras navego, se pierde mi naufragia en tu horizonte Lo que veo, vos me dijiste, que ya no podías, la verdad era tu excusa Y lo sabías, está muy bien, puedo comprenderlo Pero a algún lado ya no sabré para verlo Capaz alguna noche vuelva a sentir lo que era Si tengo aquella suerte que me trajo la marea Capaz alguna noche vuelva a sentir lo que era Si tengo aquella suerte que me trajo la marea Capaz alguna noche vuelva a sentir lo que era Si tengo aquella suerte que me trajo la marea Capaz alguna noche vuelva a sentir lo que era Perdido otra vez, vuelvo a contemplar Me encuentro con mis seres que no sé dónde buscar Acá, para la gente de corazón Lucas Espina en vivo En Contento Arte Radio Túnel 57 Qué bueno, escuchar en vivo Sí, un poco la poesía en vivo Mi idea es un poco a veces ese viaje Por lo menos en esta canción Pienso a veces lo que me pasa leyendo por ejemplo a Cortázar Que te lleva un poco en la descripción a dónde está Y cómo subir un escalero, una cosa tan simple Pero de pronto te ves ahí poniendo un pie y subiendo Un poco en este tema reflejo a veces su cotidiano De estar en el muelle, de venir, de pensar, de ir, de volver De lo que es escribir o pasarme todo el día escribiendo La verdad que la idea un poco, por ejemplo, con este tema es ese Ahí la belborragia además constante Que es lo que te digo que a veces invade mis cuadernos y eso Y bueno, recrear un poco el show system Que te digo que es una genialidad que inventaron los jamaiquinos Que ellos producían además al artista Grababan la pista y lo hacían tocar en vivo Bueno, cantando, ¿no? Y pasaban las pistas y se armaba un mercadillo La gente vendía ahí sus productos Entonces iban a bailar Y capaz a diez cuadras había otro show system Con otro DJ que había producido otras bandas Entonces competían desde ese lado A ver quién llevaba mejores cosas, ¿no? Eso me parece increíble el concepto Porque tenías que lograr producir buenos artistas Para que suene mejor tu fiesta, ¿viste? Eso, no sé, con lo que yo veo hoy en el mercado de la música Estamos años luz, o sea Hoy es darle manija a algo hasta que le ganaste la cabeza a la gente, ¿no? A veces uno no elige lo que le gusta, ¿no? En materia de música, cuántas veces Estás cantando una canción que no te gusta Que decís, no puede ser Y encima estás tres días Vos decís, pero qué momento se me va a ir esto de la cabeza, ¿no? Así que un poco ahí el homenaje al show system En este ida y vuelta También has tomado contacto con movidas que se van armando Ahí en la primera sección del Delta Sí, totalmente La verdad que debido a diferentes circunstancias Sobre todo, bueno, surgió Como las grandes creaciones, siento yo Por error Un amigo tuvo un accidente y se quebró el fémur Haciendo un deporte ahí Que se hace medio punky en la isla Que se llama wakeboard o wakescape Que atan una soga al motor de la lancha Y van parados en una tabla Está el wakeboard, que es un deporte Que realmente se hace de una manera Bueno, esto es un poco más rústico Este es un gran amigo mío Que es muy hábil, digamos, en el wakeboard Y estaba haciendo una destreza rara De subir, de bajar de los muelles Y en una bajó mal y se quebró Y armamos un festival para pagar una operación Que tenía que hacerse, un implante y etc Y armamos el festival Se llama el Rama Fest Donde vivimos varios El Rama Negra Y bueno, se convocó Se armó realmente un buen festival Teo se pudo comprar, digamos Sus clavos de titanio y etc Y bueno, nada Quedó un poco de comida, todo Se volvió a hacer el festival Y se volvió a hacer varias veces Ahora estamos gestionando este verano A ver arrancar un poco este Rama Fest A ver cómo también Que no nos pase por encima el verano Y poder llevar un poco a la gente a la isla Que a veces cuesta O sea Pero es un lugar hermoso que tenemos acá cerca Que realmente es un paraíso Y bueno, contemplar ahí la música en vivo Y poder compartir realmente En la naturaleza, en el agua Eso es Para mí eso es algo que yo valoro mucho Entonces me gustaría ahí llevar a la gente Y que realmente también lo disfrute Vamos a recordar la fecha Sí Tenemos el 8 de marzo a las 9 de la noche Es un jueves en La Tangente Ahí es Honduras y La Vía Es un lugar muy lindo Realmente Tiene muy buen sonido Buena acústica Iluminación también Tengo unas visuales A cargo de Julián Reborati Santiago de la Canal Que son dos personas Que se dedican muy bien a todo lo visual Así que vamos a estar ahí Con artillería Invitados de lujo Que también tengo guardados Para el último momento Que no los quiero Un poco deschavar Porque todavía me falta concretar Algunas cosas con ellos Que no es dinero justamente Porque vienen por amor Supremo digamos Y obviamente que nada Tenemos muchas cosas en común Siempre y de vueltas Pero la verdad que Por suerte la gente de Convoco Como invitados vienen Y la verdad que para mí Es un placer Y ellos me dicen lo mismo Espero que sea real Así que va a tener una fiesta ahí Va a venir un amigo a abrir Que se llama Fausto Ferreiro Se dedica al reggae Fundamentalmente Es un gran compositor Con él compartí muchas cosas Y va a abrir seguramente el show Haciendo unos temitas Ahí para introductorios Para ir armando un poco el espacio Si la gente quiere escuchar tu música Y tomar contacto contigo Sí Fundamentalmente en Spotify Como Espina Sentado en el muelle Ahí está el disco entero En YouTube Hay unos videos también Por Lucas Espina O Espina también Hay una página en YouTube Donde están los videos Y el disco entero también Y después Bueno Tanto como es Facebook O Instagram Como Lucas Espina Me encuentran Desde ahí Realmente Lo que haga falta Estamos Lucas Un gustazo haberte tenido Sí Para mí también La verdad que Un grato momento Muy lindo lugar Gracias por la invitación Bueno Te agradecemos muchísimo Y nos estamos viendo Dale dale Buenísimo Bernardo Estoy en la risa Estoy pensando en vos Qué linda que sos Qué linda que sos Estoy en la risa Estoy pensando en vos Estoy en la risa Gracias por ver el video Gracias por ver el video